En este vídeo vamos a dar una breve introducción a la tecnología de los automatas programables, particularizando los datos para el PLC del laboratorio, que estamos viendo a la derecha de esta transparencia, que es el PLC CQM1 de la marca Onron. En primer lugar, ¿qué se entiende por un automata programable, o PLC, Programable Logic Controller? Es un sistema de control secuencial realizado bajo tecnología electrónica basada en sistemas microcontroladores o microprocesadores y cuya función es realizar un conjunto de acciones determinadas en sus salidas, salidas conectadas al proceso, en función del programa que hayamos realizado con un conjunto de instrucciones que estará almacenada en la memoria y a partir de las señales de entrada recibidas de los sensores conectados también al proceso o planta a controlar. Una de las características importantes de un PLC es su reprogramabilidad, lo cual nos confía una gran ventaja, que es la adaptabilidad a cualquier aplicación, sin más que modificar el programa. Como arquitectura tecnológica es muy generalista desde el punto de vista electrónico, como elemento de control es muy robusto, ya no sólo por las tarjetas electrónicas, sino por los elementos de protección que contiene toda esa electrónica. Es un elemento fiable, tiene gran fiabilidad frente a otras tecnologías ya más en desuso, como es la electrotecnia, sistemas cableados, el tamaño es bastante reducido, compartidamente con estas otras tecnologías más obsoletas, y la puesta en marcha y mantenimiento es relativamente sencilla. No obstante, para esta tecnología necesitamos, lógicamente, conocer cómo se programa, utilizar los lenguajes de programación definidos para tal uso, necesitamos técnicos que sepan esos conocimientos, y una pequeña limitación, que cada vez lo es menos, es la limitación en el control de procesos de alta velocidad. En esos casos, repito, cada vez menos van a ser las limitaciones en las cuales debemos sustituir nuestro PLC por nuevas tecnologías más avanzadas, como electrónicas de control más específicas. que es un PLC, desde el punto de vista electrónico, no es más que un sistema microprocesador con una CPU microprocesador y un sistema de memoria. Pero además de eso, fundamentalmente, tenemos un conjunto de tarjetas donde vamos a poder conectar nuestras entradas procedentes de nuestros sensores, y a partir de ahí, una vez leídas, y en función de nuestro programa situado en la memoria del usuario, y además de la situación de las entradas en cada estante determinado o grabada en la memoria, y también conocidos los estados de las salidas en instantes anteriores, podemos actuar directamente sobre los actuadores a través de las tarjetas de salida. Tarjetas de salida y tarjetas de entrada que permiten conectividad tanto de señales analógicas como de señales digitales. Desde el punto de vista de detalle del microprocesador, bueno, de lo que es un PLC a nivel de arquitectura, lo vemos aquí también desarrollado, tenemos un bus interno con una conectividad entre todos los elementos internos, y básicamente tenemos la CPU con el sistema microprocesador y una pequeña memoria. Fieldware, de tecnología EEPRON o ROM, que contiene el sistema básico para codificar las instrucciones, y luego también a nivel externo podemos tener memoria, memoria de tecnología RAM, donde podremos almacenar datos de usuario, nuestro automata se va a llamar esta zona de memoria DM, o nuestro programa ya implementado en este PLC, nuestro automata se va a llamar esta zona de memoria US. Y además podemos conectar a todos estos elementos, básicamente el sistema microprocesador, lo que tenemos por aquí arriba, a través del bus interno podemos conectar lo que hemos dicho en la transparencia anterior, nos podemos conectar a través de una serie de tarjetas de entrada-salida específicas, nuestras entradas procedentes de los sensores, y también nuestras salidas conectarlas a los actuadores, sensores de tipo final de carrera, sensores tipo RID, sensores fotocélulas, sensores 100% electrotécnicos. Y lo mismo son los actuadores salidas, salidas como pueden ser contactores de motores, también salidas a bobinas de electroválvulas, indicadores luminosos, indicadores sonoros. Y además, además de estos elementos, en un PLC podemos disponer de una fuente de alimentación que alimente toda esta zona superior de microprocesador, sistema microprocesador, además de todas las tarjetas de entrada-salidas. Y también podemos disponer de otras tarjetas más específicas, como por ejemplo, una tarjeta que permita la conectividad a una interfaz de programación de ese automata en modo local, a través de una interfaz como se dice aquí, para una unidad de programación manual. También podemos conectar tarjetas dedicadas a periféricos específicos, como puedan ser impresoras, etc. Y luego también podemos tener otros tipos de interfaces de comunicación de tipo más genérico, comunicaciones bien sea Ethernet, Profibus, DeviceNet, RSEOS 3.2, en general comunicaciones serie, u otro tipo de comunicaciones. Bien, a partir de ahí vamos a detallar ahora en qué consiste un microprocesador por dentro. Un microprocesador por dentro, como arquitectura von Neumann genérica, tiene una unidad aritmético-lógica con la cual se realizan operaciones aritmético-ilógicas, de ahí su nombre, ALU, Unidad Aritmético-Lógica. Y además, para realizar esas operaciones necesitamos una serie de registros. Uno de ellos se denomina de forma genérica acumulador, pudiendo existir otros varios. Y al resultado de esas operaciones va a venir registrado una serie de bits, banderas, flags, que es lo que se representa aquí. También podemos tener otros registros de pila, donde podremos utilizarlos para transferir información entre distintos subprogramas, subprocedimientos, funciones. Y también podemos disponer de un programa monitor del sistema que esté monitorizando en todo momento el estado del microprocesador y sus elementos internos. Además, cada una de las instrucciones las debemos decodificar con el elemento decodificador, que a partir del intérprete externo permitirá identificar cada una de las nanooperaciones que hay que realizar para cada una de las instrucciones decodificadas, repito, con el decodificador. También podemos disponer, o tenemos que disponer en un sistema microprocesador, un oscilador que haga trabajar a ese microprocesador una determinada frecuencia de trabajo, los hercios a los cuales va a trabajar el microprocesador. Y también podemos disponer en ese microprocesador de un elemento que se llama contador de programa, que lo que hace es realizar un conteo, o un contaje, mejor dicho, de cada una de las instrucciones de forma secuencial, una a una, que vamos ejecutando en nuestro programa. Todos estos elementos se conectan en un único bus, subdividido en tres bus específicos. Uno de ellos va a ser el bus de direcciones, que va a permitir direccionar las celdas donde van a estar ubicadas los datos de trabajo, que van por el bus intermedio de media bus de datos. El bus de datos es bidireccional, el bus de direcciones es unidireccional, y el bus de control lo que hace es seleccionar las operaciones que vamos a realizar entre el microprocesador y la memoria y otros elementos, operaciones de lectura, escritura, etc. En concreto, en nuestro microprocesador, perdón, en nuestro automata CQM1, la CPU tiene una referencia normalizada en Onron que se llama CPU41-E, caracterizada por una posibilidad de conectar externamente 196 puntos o bits. La terminología puntos en Onron equivale a bits. Por lo tanto, podemos conectar como máximo 196 bits asociados a entradas y salidas. Podemos también hablar de entradas y salidas digitales analógicas. Las digitales, lógicamente, consumirán un único bit, mientras que las analógicas podrán consumir más bits. Por ejemplo, 8 o 16 bits cada una de las entradas o salidas analógicas. También disponemos en nuestra CPU de nuestro automata, podemos disponer una zona de memoria para almacenar datos de usuario. Se llama la zona DM. Y en este caso el tamaño de nuestra zona de memoria DM es de 7... Perdón, esta zona de memoria es la zona... Estaba señalando la... Esta zona de memoria que estoy señalando ahora mismo es la zona de... Zona de programa de usuario. Esta zona de programa es donde se almacena nuestro programa de usuario y tiene una capacidad máxima, medida en palabras de 16 bits enteros, de 7,2 kilopalabras. Y como iba diciendo antes, también tenemos otra zona donde podemos guardar nuestros datos de usuario. Esta zona se almacena DM, Data Memory, cuyo tamaño en palabras de 16 bits. En nuestro automata va a ser, como máximo, un tamaño de 6 kilopalabras. También tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de un puerto RSEOS 3.2 comunicaciones serie entre este automata y otro tipo de periférico que soporte este protocolo de comunicaciones. Y el consumo máximo de esta CPU, de esta unidad o de esta tarjeta con su... La CPU es de 820 miliamperios. Más características destacables de este microprocesador, asociado a este automata, pues destacar que trabaja bajo el programa que hayamos nosotros metido con su conjunto de instrucciones. El control de las entradas, salidas y la ejecución de programas se realiza bajo el concepto de ciclo de scan, que veremos más adelante. La programación puede ser o puede realizarse en diagrama de contactos. También se puede programar en lista de instrucciones. Nosotros nos vamos a centrar en este curso en programación en esquema de contactos o ladder. Las longitudes de cada una de las instrucciones tienen un tamaño variable, que suele ser de un paso para una instrucción. Aquí las unidades de medida para el tamaño de la instrucción se denominan pasos en este automata. Y pueden utilizar como tamaño de uno a cuatro canales cada instrucción. ¿Cuántas instrucciones vamos a manipular nosotros en este automata? Pues vamos a manipular en este curso solo las 14 básicas. Es posible que alguna más. Pero además tenemos otras muchas más, 137, con posibilidad de hacer otras operaciones más avanzadas que no vamos a ver en este curso. Tenemos, como hemos dicho, 7,2 kilopalabras de capacidad de programa. Y aquí vamos a ir viendo todas y cada una de nuestras zonas de memoria que vamos a ir detallando ahora paso a paso. Tendremos que hablar de zonas de memoria asociadas a las entradas y salidas, IRs. Físicamente vamos a poder conectar 12 canales de 16 bits, 192 bits, puntos de entrada y salida. Podemos trabajar con otra zona que le vamos a llamar SR, Special Relay. Otra zona que le vamos a llamar TR, Temporary Relay. Otra zona que se llama HR, Holding Relay. Otra zona que se llama AR, Auxiliary Relay. Y otra zona, Lean LR, que se llama Lean Relay. También hay otra zona dedicada a la manipulación de temporizadores y contadores. Y por último aquí tenemos también otra zona dedicada a los datos de usuario, unos 6 kilopalabras, en concreto 6.144 palabras. ¿Qué tecnología utiliza todas esas zonas de memoria? Pues bueno, básicamente suelen estar implementadas en tecnología RAM. Aunque es verdad que en los autómatas modernos suelen tener una EEPROM donde parte de esas zonas de memoria se salvaguardan, se hacen copiar de seguridad en esta EEPROM. Esas zonas de memoria, como hemos dicho anteriormente, van a poder almacenar bits, lo que llama él puntos, asociados a señales digitales, que es lo que vamos a trabajar nosotros, como he dicho antes, en este curso. Pero también va a poder manipular y almacenar variables analógicas de entrada y salida. Fundamentalmente los datos almacenar en esas zonas de memoria van a ser entradas físicas, procedente de sensores digitales en nuestro caso. Salidas físicas, procedentes o destinadas a conectar a salidas sobre actuadores, también digitales. Y también podremos almacenar variables internas de nuestro proceso, por ejemplo, variables para almacenar el estado de marcha paro, variables para almacenar emergencias, variables para almacenar estados de un grafet, etc. Y luego también podremos almacenar en otra zona de memoria, la zona de propiamente exclusiva para el programa de usuario, zona que se llama US, de 7,2 kilopalabras. Vamos a detallar las zonas y vamos a empezar a desarrollar los detalles de cada una de las zonas. La zona IO es la zona más importante que nos va a permitir manipular no solo las entradas y salidas físicas, input output relay, sino otras zonas de entrada y salida para almacenar datos internos. Esta zona de memoria puede manipular datos a nivel de bit dentro de cada canal. La forma de direccionar las memorias en el automata es a través de palabras de 16 bits, lo que en el argot de Omron se denomina canal. Un canal posee 16 bits. En concreto, vamos a disponer de un canal en nuestro automata para poder conectar sensores en las 16 entradas, que se va a denominar el canal 0. Y lo mismo tendremos un canal físico para poder conectar 16 salidas físicas, que va a ser el canal 100. Además, entre el canal 0 y el canal 99, podemos disponer en concreto de algunos otros canales, por ejemplo, entre el 16 y el 95, para poder trabajar nosotros y almacenar variables internas a nivel de bits tranquilamente. Y lo mismo entre el 116 y el 195. Esos datos se sacan directamente del manual específico del automata CQM1 de Omron. Redondeando, disponemos aproximadamente de 2.800 bits, donde podemos almacenar nuestras entradas y salidas físicas y, sobre todo, nuestras entradas y salidas, nuestras variables internas de entrada y salida. Le repito, a nivel de físico, solo podemos manipular 16 entradas y salidas digitales, además de las otras variables analógicas de entrada y salida que no vamos a ver en este curso. Luego hay otra zona que se puede utilizar también para almacenar bits, que es la zona Holding Relay. Su función es exactamente la misma, almacenar bits internos, con variables internas. Y tenemos en concreto 100 canales, denominados del HR0 al HR99, cada uno de ellos con 16 bits. Creo que da un total 16%, 1600 bits, 1600 puntos en esta zona de memoria. La ventaja de esta zona de memoria es que sobre ella no se pierde la información, aunque se apague la alimentación del automata. Por lo tanto, es importante en muchos casos almacenar la información en esta zona, ya que podemos rescatarla una vez que realimentemos de nuevo o podamos conectar el automata a la fuente de alimentación. Supuestamente se ha ido a la alimentación por motivos ajenos a nuestra voluntad. Luego hay otra zona que se denomina SR, Special Relay. Esta zona tiene, creo que son 12 canales, denominados desde el canal SR244 al 255. Son 12 canales por 16, creo que son 192 puntos, dedicados a una serie de bits especiales. Bits que tienen un uso muy específico. En casi todos los lenguajes de programación de automatas disponemos de estos bits. Bits de primer ciclo de scan, un bit que siempre está a 1, un bit que siempre está a 0, un bit que detecta si la comparación de dos operandos es mayor o igual, menor o igual. O bits que comutan a una determinada frecuencia de trabajo, a una frecuencia de un segundo, una frecuencia de 0,1 segundo, etc. Estos bits se almacenan aquí en la zona Special Relay. Luego tenemos otra zona que es la zona AR, Auxiliary Relay, que es una zona dedicada para configuraciones y detección de errores en el PLC. De esta vamos a hablar poco. Únicamente decir que creo que en el automata CQM1 es una zona que tiene 28 canales numerados del 0 al 27. Un total de 400 y pico bits o puntos. Una zona muy importante que nosotros vamos a utilizar a la hora de programar nuestro PLC es la zona de temporizadores y contadores. Esta zona puede almacenar información dedicada a 512 temporizadores y contadores. En este caso, en este automata, esta zona es compartida. Compartida para los 512 temporizadores y o contadores. En otros automatas, esta zona está separada. Una para la zona de temporizadores y otra zona para la de contadores. Es importante, en este automata en particular, no designar a un temporizador, desde el 0 al 511, hemos dicho 512, con el mismo número que un contador, ya que ambos van a compartir zona de memoria. Por lo tanto, en este automata, cuando hagamos uso de un temporizador, numeremoslo de forma distinta que un contador. Y luego tenemos, como hemos dicho, la zona de usuario, de datos de usuario, que es de unas 6 kilopalabras. De destacar que estas 6 primeras zonas, 5 primeras zonas, IO, HR, SR, AR, y la zona de temporizadores y contadores, son zonas de memoria que se puede acceder a nivel de bit. Podemos hacer operaciones dentro de esos canales de 16 bits a nivel de bits. Activar, desactivar, leer o escribir esos bits. Mientras que en la zona de usuario, zona de datos de usuario de M, su uso solo se puede hacer a nivel de canal. Es decir, manipulación directa de los 16 bits en conjunto que constituyen ese canal. Los bits de un canal se enumeran desde 0 hasta el 15. El bit 0 es el bit menos significativo y el bit 15 es el bit más significativo de cada canal. Ahí tenemos el mapa de memoria, donde se ven detalladas todas esas zonas de memoria. Y aquí también se muestra toda esa información que hemos ido explicando en las transparencias anteriores. Para destacar, destacar sobre todo que en el automata de laboratorio tenemos el canal de entrada numerado con el canal 0 y si queremos acceder al bit 7 tendríamos que indicarlo con 000.07. Mientras que si queremos acceder al canal de salida, el único canal de salida que tenemos en el automata, es el canal 100, con 16 posibles salidas digitales de la 100.00 a la 100.15. Aquí tenemos la zona de relés especiales, como hemos dicho, unos 184 bits. Otra zona que no he hablado en la transparencia anterior y que está aquí es la zona TR, Temporary Relay, es una zona dedicada para almacenar marcas internas. Esas marcas internas en la programación de automata se almacenan en esta zona que se denomina TR y que tiene básicamente 8 bits. Se puede utilizar lógicamente cualquier otra zona. Aquí tenemos la zona HR con 100 canales desde el 0 al 99 y la zona AR con 448 bits o puntos, en este caso 28 canales desde la AR0 a la AR27. Y aquí la zona de temporizadores-contradores, área TC, con 512 bits, dedicados para no solo detectar cuando ha finalizado la temporización o cuando ha finalizado el contaje de un contador con esos 512 bits, sino también para indicar los valores de inicialización de esos temporizadores y contadores. Y aquí tenemos la zona de datos de usuario. Destacar que solo podemos trabajar a nivel de lectura y escritura con los 6120 canales iniciales. Y luego tenemos otra zona muy particular de canales que solo podemos leerlos. Y luego hay otra zona de cada una serie de canales que nos van a permitir modificar configuraciones del PLC. Y por último aquí abajo tenemos la zona donde se almacena el programa de usuario US o UM. Aquí tenemos un listado de los bits de la zona Special Relay. Destacar, por ejemplo, el bit siempre ON. 253.13, siempre OFF, siempre APAGADO, el 253.14. Y el que nosotros vamos a utilizar muy a menudo va a ser el bit de primer ciclo SCAN 253.15. Aquí tenemos algún bit especial que podemos utilizar más, por ejemplo, para un bit interno que conmuta a una frecuencia de un minuto, el 254.00. Este se utiliza menos. Igual que este que tampoco se utiliza mucho. La frecuencia de conmutación es demasiado alta. 0.02 segundos. Pero los que sí se suelen utilizar muy a menudo para, por ejemplo, hacer parpadear una salida, puede ser un LED o una lámpara, un indicador luminoso, es el 255, sobre todo el 0.02, que parpadea con una frecuencia de un hercio o un segundo. Y aquí tenemos bits de resultado de comparaciones. Comparación si es mayor, griter, el 255.05, si es menor, el 255.07, y si es igual, el 255.06. Luego también operaciones sobre microprocesadores, operaciones, por ejemplo, con datos con signo, enteros con signo. Tenemos el bit de acarreo, que es el 255.04. Aquí la zona de errores auxiliares, básicamente dedicada a las comunicaciones, cuando hay error, de comunicaciones con periféricos, y a las comunicaciones serie. Bien, un concepto muy importante en un PLC es el concepto de ciclo de scan, ya que es la base para entender la programación de un PLC y poder controlar todas sus entradas y salidas. Es el parámetro, además, que va a permitir una selección adecuada del PLC. ¿Por qué? Porque va a definir el tiempo mínimo que nos va a permitir controlar sobre un proceso en base a nuestro automata seleccionado. Es decir, el tiempo mínimo que podemos controlar todas las variables que dispone ese proceso, variables de entrada y salida. ¿En qué se va a invertir ese tiempo? Ese tiempo que se denomina tiempo de ciclo de scan. Se va a leer en leer las entradas y almacenarlas internamente una zona de memoria que se denomina imagen de entradas. Por otro lado, a partir de ahí, luego se va a ejecutar el programa que nosotros hayamos diseñado y, lógicamente, a partir de esa zona de memoria donde nosotros tenemos las entradas ya copiadas y, además, de las salidas que también hemos copiado en estados anteriores, también las tendremos disponibles, pues, repito, podemos ejecutar nuestro programa. Y, por último, el último paso que va a hacer el ciclo de scan, el tiempo del ciclo de scan, es realizar una transferencia de nuestro resultado de las salidas copiadas en la imagen de las salidas apropiamente a las salidas físicas a través de los interfaces. Vamos a volver a repetirlo con esta transparencia. Es el ciclo de scan lo que va a dedicar es realizar esas tres labores fundamentalmente, además de otras que no vamos a ver en este curso. Por un lado, en la primera labor a realizar el ciclo de scan, como se ve aquí, es recoge de nuestra planta proceso a través de las interfaces de entrada y se copia en el estado de nuestros sensores, estados de pulsadores, barreras, detectores tipo RID, se copia su estado digital en nuestra imagen de entradas. Digo digital porque también puede haber entradas analógicas, pero no las vamos a estudiar. A partir de ahí, a partir de lo que tengamos nosotros ya hayamos copiado en el estado anterior en nuestra memoria de imagen de entradas y lo que disponemos también de instantes anteriores en nuestra copia de imagen de salidas y a partir de los datos de usuario que tengamos nosotros que hayamos utilizado en nuestro programa y lógicamente a partir también del programa todo ello combinándolo y ejecutándolo en la CPU esto va a dedicar un tiempo dentro del ciclo scan. Y ya por último el resultado el resultado de ejecutar nuestro programa ha sido transferido en esa segunda fase a la memoria de imagen de salidas y en este último ya parte del ciclo de scan lo que vamos a hacer es volcar directamente de nuestra copia o memoria de imagen de las salidas a través a través de los interfaces de salidas esas señales las vamos a llevar directamente a nuestros actuadores visualizadores salidas en general de nuestro proceso por lo tanto tres cosas lectura a través de lectura de nuestras señales de entrada de sensores a través de las tarjetas y copia a partir de ejecución de nuestro programa con lo que tengamos en nuestras entradas salidas nuestro programa diseñado y la zona de datos y segunda fase sacar el estado de nuestras salidas de memoria directamente a las salidas físicas a través de los interfaces de entradas perdón de salidas aquí hay un error esto debe ser interfaces de salida igual que aquí interfaces de salida igual que aquí interfaces de salida ¿qué es una interfase de entrada salida? bueno una interfase de entrada salida es un elemento que permite establecer la comunicación entre la CPU y el proceso en señales de entrada y salida realizando las siguientes labores por un lado filtrando esas señales de esas entradas o hacia esas salidas adaptando y codificando la naturaleza y los niveles de esas señales de entrada y salidas como se pone aquí procedente de los sensores y en su caso también decodificando y en su caso también amplificando la señal generada a partir de la ejecución del programa para luego ser enviado a los elementos de salida por lo tanto de forma resumida un interfase no es más que un elemento de comunicación electrónico entre el microprocesador del automata que provoca un filtrado una adaptación y una codificación de la naturaleza y los niveles de las señales de los sensores y de los actuadores ¿qué tipo de interfaces hay? los tipos de interfaces que hay se van a clasificar en función de los tipos de variables que podemos tener en nuestro proceso básicamente ya hemos hablado que podemos disponer de variables digitales o variables analógicas una variable digital utiliza un solo bit una variable analógica puede utilizar más bits nosotros vamos a utilizar solo exclusivamente variables digitales es decir utilizaremos interfaces digitales de entrada con bits de entrada canal 0 con 16 bits de entrada y lo mismo utilizaremos también señales digitales de salida canal 100 con 16 bits del canal 100 asignadas a las 16 salidas desde el canal 100 0 al canal 115 también se puede realizar una clasificación de los tipos de variables en función de las señales que vamos a poder conectar ahí por ejemplo aquí tenemos interfaces para poder conectar y trabajar en corriente alterna corriente continua y bien trabajar con salidas a relé esos son distintos interfaces bueno la electrónica de conexión de estos interfaces no la vamos a ver aquí he dejado directamente los esquemas internos para nuestro PTC en concreto de laboratorio y vamos a hablar un poquito más de la fuente de energía la fuente de energía o la energía va a proceder una fuente de alimentación que lo que va a dar es la suficiente energía tanto adaptada en nivel de tensión y también en consumo de corriente a todas las tarjetas del PLC ya no solo la tarjeta que contiene la CPU principal con el microprocesador sino las tarjetas también con los interfaces de entrada de salida y otras tarjetas que podemos tener en nuestro automata como puede ser una tarjeta de comunicaciones por lo tanto a la hora de diseñar o de seleccionar una fuente de alimentación adaptada a nuestro automata hay que seleccionar que esa fuente hay que seleccionar la fuente de alimentación de forma que dé la suficiente energía a todas nuestras tarjetas del automata fundamentalmente casi todos los fabricantes nos dan la posibilidad de seleccionar o incluso ellos tienen ya fuentes de alimentación predimensionadas en función del automata a seleccionar con el número de unidades a escoger en cada automata unidades de entrada y salida ¿cómo se programa un automata? el lenguaje de programación es muy variado en primer lugar ¿qué es un lenguaje de programación? pues como pongo ahí es un conjunto de instrucciones órdenes o símbolos disponibles para escribir un programa por lo tanto el programa lo que va a constituir básicamente es de un conjunto de instrucciones las instrucciones pueden ser textuales o pueden ser simbólicas de ahí los distintos tipos de lenguajes de programación hay tipos de lenguaje de programación como son los algebraicos que son lista de instrucciones textuales hay otros tipos de lenguajes de programación que son también textuales a nivel de instrucciones booleanas y hay otros tipos de lenguajes de programación de mayor nivel como pueden ser lenguajes de programación cercanos a lenguajes C Pascal o equivalentes por otro lado hay otro tipo de lenguajes de programación de tipo más gráfico que utilizan simbología gráfica como puede ser el diagrama de contactos funciones lógicas y grafet el diagrama de contactos o ladders es el que vamos a utilizar nosotros en la asignatura representando contactos normalmente abiertos normalmente cerrados salidas normalmente abiertas o en realidad normalmente cerrada y también vamos a utilizar instrucciones para representar memorias temporizadores contadores también hay otro lenguaje de programación que es describir todas estas instrucciones a través de funciones lógicas que es un lenguaje más electrónico y hay otro lenguaje también gráfico que es el grafet por ejemplo ¿qué es una instrucción? la instrucción es la tarea más elemental que constituye una línea de programa aquí tenemos la instrucción que está leyendo el del canal 49 el bit 0 el lémónico es LD de la palabra LOAD en inglés mientras que una sentencia va a constituir un conjunto mínimo de instrucciones que van a definir una línea o una tarea completa por ejemplo una tarea completa o una línea completa del programa para nosotros va a ser leer la entrada 4900 o leer la variable en este caso interna 4900 y sacar su estado output mnemónico out al canal 100 que es un canal 100 físico conectado físicamente a la salida en concreto la salida 0 del canal 100 una instrucción igual que una instrucción en lenguaje de programación de alto nivel tiene un operando perdón un código operación como pueda ser esta código operación ANTH y un operando el código operación es el código de la operación que vamos a realizar el código operación en concreto de la operación ANTH es una operación es una operación lógica y lo que vamos a hacer es operarla operar hacer la operación con una serie de operandos vamos a hacer la operación sobre este bit del canal 0 el bit 0 a partir de un bit que tengamos internamente ya almacenado en un registro interno del automata aquí tenemos la representación general de cualquier instrucción repito campo de operación que suele estar formado por un tamaño de una palabra de 16 bits y el operando y el operando puede tener un tamaño variable de 1 a 4 palabras y en concreto esas palabras pueden almacenar datos de tipo bit o datos también de tipo canal de 16 bits completos aquí tenemos las instrucciones que vamos a manipular nosotros directamente en el curso tanto las instrucciones como los mnemónicos pero en su en su lenguaje de lista de instrucciones que nosotros vamos a utilizar vamos a utilizar un lenguaje gráfico que es esquema de contactos instrucción cargar cargar el negado operación lógica ANTH operación lógica ANTH negado OR OR negado ANTH LD es una operación ANTH lógica entre dos bloques lógicos OR lo mismo entre dos bloques lógicos salida OUTPUT salida negada sacar algo con lógica negativa desactivación SET y RESET para definir una memoria las condiciones de activación y desactivación de la memoria y aquí tenemos la instrucción CNT y TIM CNT es para manipular un contador y TIM es para manipular un temporizador CNT de COUNTER TIM de TIMER aquí tenemos nuestro lenguaje de programación que vamos a utilizar nosotros en prácticas con esquema de contactos vamos a representar nuestras instrucciones con modelos gráficos de cada una de ellas por ejemplo vamos a leer la entrada 10 del canal 0 es una entrada física de nuestro automata y vamos a sacar el resultado de esa entrada que puede ser un pulsador a la salida 110 es decir bit 10 del canal 100 de salida físico de nuestro automata por ejemplo si este bit está a 1 se activará la salida 110 esto puede representar un interruptor o un pulsador y esto puede representar un visualizador luminoso una lámpara podemos hacer operaciones lógicas OR entre varios elementos o sensores u órganos de entrada que van a atacar directamente una salida y aquí tenemos una instrucción que nos va a permitir implementar una memoria podemos implementarla con la instrucción SER RESET pero también podemos implementar una memoria con la instrucción KEEP tiene dos entradas la superior es la condición de SET y la inferior es la condición de RESET en este caso cuando se dé señal en 0.10 se activará el bit interno en este caso es una variable física es una salida física directa que es la 105 y se podrá resetear con el bit 0.01 el bit 1 del canal 0 es decir cuando le demos físicamente al interruptor número 10 de nuestro bastidor se activará la salida 5 de nuestro canal físico de salida y se memorizará permanecerá encendida ese luminoso hasta que lo reseteemos con la entrada interruptor 1 de nuestro canal 0 físico aquí tenemos otro conjunto de líneas de programa todo esto constituye una línea de programa es decir un conjunto de señales o bits operados de una forma lógica combinacional que van a atacar directamente uno o varios en este caso lo atacan uno o varios bits de salida que pueden ser bits físicos o bits internos aquí tenemos un bloque lógico más complejo que atacan directamente si se cumple toda esa condición lógica van a atacar la salida física 100-0 aquí tenemos otra línea de programa en el cual tenemos también un conjunto de entradas operadas entre sí de forma combinacional atacando en este caso una salida 115 por aquí abajo atacando otra salida 114 o aquí atacando otra salida normalmente negada 113 y aquí atacando la salida 112 por ejemplo si no tenemos señal en el bit de entrada 0 del canal 0 se activará directamente la salida 112 mientras que si vamos por aquí arriba si se cumple que no hay señal en 0.0 y hay señal en el bit 0.4 lo que haremos es desactivar nuestra salida 13 del canal físico y si vamos por aquí arriba de nuevo tendremos que si no hay señal en el canal 0 bit 0 y hay señal en el canal 0 bit 1 y no hay señal en el canal 0 bit 3 se activará nuestra salida 14 del canal 100 y por último la línea superior establece la lógica de control que vamos a ver ahora si no hay señal en el canal 0 bit 0 y no hay señal en el canal 0 bit 1 perdón y si hay señal en el canal bit 0 perdón canal 0 bit 1 y si hay señal en el canal 0 bit 2 en ese caso esa función lógica de 3 operándose en serie nos dará que se activará la salida 115 bien aquí tenemos la instrucción de un temporizador podemos manipular un temporizador lo que hace un temporizador es contar tiempo y va a contar el tiempo de forma descendente el tiempo lo va a contar en décimas de segundo lo que vamos a tener es que definir un valor de preselección aquí tenemos el valor de preselección aquí abajo aquí arriba tenemos la orden team de timer y en medio tenemos el número de temporizador el número de temporizador es un valor preseleccionable entre 0 y 511 ya que hemos dicho que tenemos una zona dedicada a 512 temporizadores y contadores ¿cómo funciona este temporizador? aquí tenemos el diagrama de tiempos que dejo al alumno para que lo analice y aquí lo voy a explicar brevemente el funcionamiento del temporizador mientras y digo mientras mientras haya señal en la entrada 0 del canal 0 el temporizador empezará a descontar en décimas de segundo a partir de este valor que hayamos nosotros metidos en el valor de preselección ¿qué valor de preselección hemos metido aquí? es un valor constante que va medido en décimas de segundo en este caso son 100 décimas de segundo que equivalen a 10 segundos por lo tanto mientras aquí tengamos activada esta señal el temporizador irá contando descendentemente de 10 9,9 9,8 9,7 hasta llegar a los 0 segundos momento en el cual si transcurridos los 10 segundos porque tenemos esta señal activa se ha finalizado la cuenta internamente se activará un bit un bit que se denomina bit interno asociado a ese temporizador que se denomina team número de temporizador por lo tanto este va a ser el bit interno del temporizador en nuestro caso el team 0 del temporizador número 0 timer 0 cuando hayan transcurrido 10 segundos ese bit se habrá activado y por lo tanto esta segunda línea de programa lo que nos definirá es que se activará la salida el visualizador 0 físico del canal 100 cuando haya transcurrido esa temporización mientras que la última línea lo que nos define es que mientras no haya finalizado la temporización señal completamente inversa a la anterior contacto normalmente cerrado lo que se activará es la salida 110 y aquí tenemos otra instrucción que utilizaremos muy a menudo que es el contador ¿qué es un contador? pues un contador lo que nos permite es contar eventos o sucesos institución CNT y lo que vamos a definir es el número de contador también entre 0 y 511 recordar que no se puede que no se puede utilizar un mismo número de temporizador y contador en este automata ya que comparten memoria y por último lo que tendremos que indicar aquí es el valor de preselección inicial el valor inicial de piezas a contar el valor inicial del contador en este caso en unidades 5 unidades a contar en formato BCD binario codificado decimal ¿cómo funciona un contador? aquí he dejado el diagrama de tiempo para que se analice y aquí tenemos aquí arriba en el contador tenemos una señal que nos va a permitir activar una cuenta indicar una cuenta el contador por defecto y esto es importante es un contador descendente por lo tanto cada vez que tengamos aquí activado activada esta señal lo que provocaremos es una cuenta descendente desde el valor inicial que tengamos en el contador es decir si tenemos 5 y aquí tenemos un 1 en un momento dado pasaremos de 5 a 4 si luego volvemos a tener otro pulso en esta señal de aquí CP pasaremos a tener de 4 a 3 y si tenemos otro pulso de 3 a 2 así hasta que lleguemos a 0 momento en el cual el bit interno asociado a este contador que se denomina CNT número de contador se activará por lo tanto si tenemos en este ejemplo un valor de preselección de 3 unidades 3 piezas a contar y le damos al interruptor 1 de nuestro automata 3 veces a partir de ahí lo que se habrá ejecutado son 3 cuentas descendentes de 3 a 2 de 2 a 1 y de 1 a 0 por lo tanto cuando se alcance el 0 el bit interno se habrá activado momento en el cual la segunda línea nos está diciendo que se activará el LED 15 de nuestro bastidor y ya para finalizar no he hablado de esta entrada R que lo que hace es resetear el contador cuando tengamos aquí un 1 lógico lo que haremos es resetear el contador del valor que tenga en cualquier momento al valor inicial que le hayamos dado es decir lo que haremos es reinicializar este valor resetear este valor de nuevo 3 si vamos contando de 5 a 4 de 4 a 3 y en un momento dado queremos resetear ponemos aquí un bit este bit a 1 y se reseteará de nuevo a su valor inicial que tengamos en este tercer campo en este segundo operando de la instrucción CNT bien y eso es todo gracias de la instrucción Gracias.